La ex estrella de Disney y ahora estrella de Spring Breakers, Vanessa Hudgens sale en la portada de la revista Paper y hoy les tenemos los jugosos detalles de la entrevista donde contó como su escándalo de fotos desnudas al final de cuentas le abrió las puertas. Hola que tal amigos, bienvenidos a Clevver TV. La joven estrella de 24 años hace 6 años que fue la víctima de fotos publicadas de ella desnuda que causaron revolución porque solo tenía 18 años. Como pueden recordar antes de esto Vanessa mantenía su imagen de niña buena y pues de Disney. Y aunque sabemos que el escándalo le causó dolor y problemas y como ella lo llama el peor momento de su carrera, ella ahora ve atrás y dice que de cierta manera le abrió las puertas a poder obtener papeles más atrevidos en Hollywood. Obviamente todos ustedes saben y esperan con ansias el estreno de la película Spring Breakers donde ella actúa al lado de Selena Gomez y Ashley Benson y justo ahí veremos a una Vanessa jugar un papel bastante maduro y extremo. Ella cuenta la revista que siempre para los actores es difícil salir de esas barreras de imágenes tal como lo ha comentado Selena Gomez y por ello pues agradece a la directora de la película Harmony Korn por creer en ella de poder jugar este papel. Vanessa dice a la revista tiene mucho que ver el encontrar a una persona que realmente crea en ti. Harmony tomó un gran riesgo en contratarnos dice ella. Bueno y como sabemos en la película habrá desde sexo, drogas y las escenas serán muy fuertes. Vanessa cuenta que usaron vitamina B en las escenas donde supuestamente consumen cocaína. Sabemos que a la joven estrella le encantan estos papeles y no solo serán Spring Breakers donde la veremos como una actriz madura sino también en su próximo papel de una prostituta drogadicta en Frozen Grounds. Pero bueno ustedes que opinan de estas declaraciones de Vanessa? ¿Les gustó la portada? Opinen en los comentarios debajo y claro sigan aquí en Clevver TV para todo lo nuevo las estrellas de Spring Breakers. Desde Hollywood yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.